Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¿Quién creen que apareció? ¿Quién creen? ¿La hora va a sonar? No, no, no. ¿El marido de Marichó que andaba este? No, no. ¿Quién tiene que cobrar su cheque? No, el secretario de Salud, Jorge Alcocera. ¿A poco hay? Sí hay, y no es Gatel, ¿sabían? De México. No hay chiste, son los papás. De Mexicamarca. Bueno, sí, se presentó con los diputados y vamos a llegar al cuarto año y siguen hablando de las glosas, dando reportes. Bueno, en fin. Con este motivo compareció ante la Cámara de Diputados con motivo del tercer informe y esto nos da, de verdad, para decir, bueno, malo y peor. O sea, bueno que reapareció, malo y peor, todo lo que dijo, de verdad. Ahora, él sí reconoció que hay un problema de desabasto de medicamentos. Sí, ha habido carencia de medicamentos. ¿Cuáles fueron los factores que la propiciaron? Rápidamente puedo señalar. Estos están en una amplia gama de situaciones. Por ejemplo, se tuvieron denuncias y quejas asociadas a la muerte de niños en el Hospital del Niño Poblano por aplicación de quimioterapia con metotrexate y por infecciones intrahospitalarias relacionadas a medicamentos producidos en centrales de mezclas privadas. Debido al incumplimiento sanitario, COFEPRI suspendió la línea de fabricación del metotrexato y la línea de fabricación de estas claves de oncológicos a PISA por no cumplir los estándares de calidad. Fue necesario incluso suspender siete centrales de mezcla con irregularidades donde provinieron las mezclas contaminadas que he mencionado. Debido a la pandemia, es otro factor, China e India, que son los principales proveedores de insumos para fabricar medicamentos, disminuyeron su producción y cerraron sus fronteras incluso para exportación de medicamentos, además de la disminución o cierre de vuelos internacionales para el transporte de los mismos. Hubo falta de proveeduría en México. PISA monopolizó el mercado de oncológicos y aún existiendo registros sanitarios vigentes de oncológicos, las empresas ya no los fabricaban o estaban en proceso de cancelación. Este último dato es clave, es decir, había una empresa que sí tenía los medicamentos, pero la COFEPRIS les impidió sacarlos, por un lado argumentando un problema sanitario y por otro que habían monopolizado el mercado. Pero los tenían, ahí estaban. También aceptó que otro de los problemas es el robo de medicamentos, especialmente en la última etapa de la distribución. Ojo, la crisis de medicamentos oncológicos empezó antes de la pandemia. El tema de la distribución no era un problema antes. El PAN se manifestó con letreros pidiendo el regreso del Seguro Popular. Y ya ven que son bien creativos para protestar. La diputada panista le regaló una lápida de cartón para escribir su epitáfilo, que me parece chafa, por decirlo menos. ¿Cuándo le gustaría ser recordado? Como aquel hombre bueno que hizo lo correcto o como aquel hombre que siguió instrucciones a pesar de saber que pudo haber evitado el dolor y el sufrimiento de los mexicanos. Diputada Marta Estela, permítame, ¿con qué objeto, diputado? ¿Es como que con qué objeto, con un plumón? ¿No ves qué era lo que le dio? Con eso quería que la marcaran. Los diputados de Morena mandaron hacer sus propios carteles muy bonitos defendiendo el trabajo de la Secretaría de Salud. Oigan, si tiene lana para imprimir, mejor se lo hubieran donado a las personas que tienen que juntar su dinero para comprar los medicamentos que no hay. Por cierto, mientras en Estados Unidos la FDA dijo que es conveniente vacunar a niños entre 5 y 11 años de edad contra COVID, el secretario de México, Marca, dijo esto. Científicamente, los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida. ¿Y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura totalmente inorgánica, como es una vacuna? Hepatitis, tuberculosis, la triple viral. Pues no vacunamos a los niños todo el tiempo. Es la población a la que más vacunamos para la erradicación de enfermedades. Pero él fue todavía más lejos. Nietos, no los vacunas. En un momento en el que la humanidad, la mayor de las luchas que tiene es contra la otra parte de la humanidad que cree que las vacunas no funcionan a pesar de lo que la ciencia nos ha permitido aprender. Ay, señores patinistas, si querían una sentencia del secretario, esas son las palabras con las que será recordado.